Muy bueno, muy bueno, muy positivo, ha sido un año muy fructífero. No tanto para mí, pero veo a mis compañeras que han trabajado muchísimo. Yo he estado un poquito más lenta para trabajar, pero mis compañeras han sido un año muy, muy positivo para todas. Veo trabajos bellísimos. ¿Ha participado en otros talleres del TEAM? ¿Piensa participar en otros? Sí, sí, ya vengo participando hace tres años en todos los talleres de Raquel. Y sí, vamos a seguir el año que viene con lo que Raquel nos brinda. Para mí ha sido muy positivo, porque este año yo ya vengo de otros años de taller, pero este año ha sido muy positivo en el sentido que hemos aprendido un poco más de lo que sabíamos. Y aparte el compañerismo entre las mismas alumnas. Se hizo un grupo muy lindo, muy homogéneo, digamos. Y eso hace que se sienta uno mejor, trabaja mejor. Y hace que, bueno, los trabajos están en la vista. Parece que pueda salir mejor el trabajo también. ¿Ha podido participar de otros talleres del PEAM? Sí, estoy en el coro del PEAM, que dicho sea de paso, mañana estamos en la enplanada de la municipalidad, terminando ya los talleres también del coro. Y bueno, acá también vengo a Mosaiquismo. Y esto creo que ya es suficiente, con tres talleres. Ya es el tercer año que vengo a Texil. Todos los años aprendemos algo. Y sobre todo, trabajos temáticos. Este año fue bastante libre la elección. Todo sobre la temática del óvalo. Pero bueno, libre expresión. Realmente es una muy linda experiencia. Es un muy lindo grupo. Y bueno, se aprende cada vez que venimos. Más allá de lo técnico, ¿qué es lo que puede rescatar, digamos, del acompañamiento, de la relación con las demás compañeras? Precisamente este año hemos conformado un grupo muy lindo. Algunas que ya veníamos del año pasado, pero se ha sumado mucha gente. Y hemos logrado tener en realidad un grupo homogéneo, lindo y en lo grupal, espectacular.